¿Vas a hacer un vlog? Voy a hacer un vlog Vlog diarios Hola, hola Son como Vlogmas Bienvenido a un nuevo Un nuevo Click the link in the description Subscribe Voy a pedir algo Like Voy a pedir lo tuyo Y FIFA Coins Lo mío Sí Seguir lo mío Nada Como movís la mano Oh, cartón Uhhh Tení la pura cara Ooooo 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 ¿No hay un vlog? Oh, estamos acá En un sendero Hola, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estamos? En un nuevo vlog Por favor Pone esas bellas vistas Lo más belloso es el Camilo ¿El Camilo? A mi no Soy un fan Suscriptor de Martin Sedlak Y espero que tú Vieras a este video como yo Que grande Quisiera algo a tu mamá ¿Ah? ¿Algo a tu mamá? Sí Saludos a mi mamá Bueno, acá nos encontramos Con todos los suscriptores De Martin Sedlak Desierto Desierto Muy bien No, no estamos en la plaza de British Estamos en los Geysers ¿Cuántos días hacen Andrew? Bueno, acá Hacen menos 7,5 grados Oof, man Y ahí Oye 85 Allá están sirviendo Oh, no te vi Bueno, aquí estamos en el desierto de Atacama Mejor conocido como el Salah Bueno, acá venimos a ver las llamas Pero aquí están las llamas Y no te acercas mucho Seguro, 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 seguro Seguro, seguro S Seguro, la policía Estamos en Chukicamata Y no, no te voy a dar las razones de por qué soy feminista ¡Suprise, mothafucka! ¡Suprise, mothafucka! ¡Suprise, mothafucka! ¡Suprise, mothafucka! ¡Suprise, mothafucka! ¡Suprise, mothafucka! Bueno, aquí me encuentro en la top 7, casa más embrujada de Sudamérica. Vamos a entrar a ver qué encontramos, esperamos ver unos fantasmas para más contenido y variedad. ¡Multup, mothafuckab! ¡Suprise, mothafuckab! ¡Espouse him! ¡Expose him! ¡No, no, no! ¡Suprise, mothafuckab! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!